Tiene un radio para el cajo, obviamente dice que tiene un receptor de CD con Bluetooth es compatible con el iPod y el iPhone funciona con Pandora tiene un monitor de LCD de color, full color cuando tu tienes algo en inglés, no sabes como ponerlo en español de 3 pulgadas, verdad? si, 3 pulgadas tiene 240 watts tiene hand free para llamadas tiene un control de USB directo para el iPod o el iPhone tiene el USB para playback que eso para, si tiene otro celular o whatever tiene 7 ecualizadores preset tiene 3, ah, tiene el frente, atrás y el subwoofer de premium output y tiene un control remoto y es el modelo XDMA760BT y que mal que es esto? es el dual dual seguro que me da miedo de cortar todo esto otra vez aquí está la característica y los features si quieren ponerle pausa al video para leerlas detalladamente pues lo pueden hacer ehhh, si voy a poner mi Wookie donde yo sé que dice REC, ah, si, si, dice REC ahí está Steven Ares abriendo a new life form of my car stereo ok, ahí lo saco no hay más nada no hay más nada? ok, está bien esto es el celica tiralo por ahí la caja por aquí arriba yo no soy un buen camarógrafo pero creo que te estoy cogiendo casi por ahora solamente el radio para probar algo nada más un cabrecito del radio eso es nuevo ok se ve exactamente, básicamente igual que el viejo USB auxiliar y que fue eso que escuchamos allá atrás? no sé bluetooth tengo el pin en el acelerador por si acaso lo que dice bluetooth? me va de la auxiliar oh, wow el otro no lo decía ok, ese cablecito que está ahí presenta lo de que demonio es esta mierda? que dice arriba? no dice nada ok, tiene 1, 2, 3 subwoofer ehh oh, wow front rear subwoofer el otro el otro era el otro era diferente el otro tiene algo de un DVD este le eliminaron el input eso que este es el input de otro lugar no, 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 no esto se le quita, verdad? si tengo el destornillador ahí pero se lo quito yo acá lo que quiero ver es primero que prenda atrás gra steering wheel interface input oh my god eso es para esto y el otro no lo tenía esto tiene para llamar? no, pero tiene para por lo menos subir y bajar el volumen ah y donde está el steering wheel aquí? en la guagua buscar el manual steering wheel interface input oh my god oh my god no, 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 no. aquí vamos ok igual ahí prendió se escucha atrás y la planta está prendida si? si, si, por lo que lo hace por las luces, por las luces coloradas oh, está totalmente diferente a otra, mira bluetooth lo voy a armar ahora rápido vamos a apagar primero good bye oh yes baby oh yeah baby oh yeah baby oh yeah baby it's my birthday actually it's my birthday ya no voy a solter jajaja oh yeah baby oh pues dale para llamarte a ver como funciona esto oh yeah bueno y ahora venimos ponemos este que no me acuerdo como era la posición maldita sea estos son literalmente iguales pasamos esto aquí, pasamos esto acá todo esto aquí, esto aquí estoy por aquí estoy por aquí entonces tratando de que no se vaya nada para atrás exacto, aguanta ese que le encaja ahora ahí, no te preocupes ahí ahí estamos, ok aguanto lo hay y ahora yo le meto a poner wow wow, este es mejor que el otro literalmente este es mucho mejor que el que yo tenía o sea yo tenía este o sea yo tenía este y no tenía bluetooth no tenía bluetooth mira el speakerphone aquí o sea yo acabo de comprar un equipo mucho mejor del que yo tenía la misma marca, el mismo modelo porque le voy a enseñar la foto, le enseñe la caja o sea cuando el juego de la llamada tú lo que haces es que hablas y ya oh wow, 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 wow super cool super, super cool o sea, I need, I need to, I need to buy this shit tiene como un, lo que tiene es lo que es como de una hora pero, aquí hay unos carlos que yo no, bueno es que mi guagua lo tiene, o sea, pero no, no, no tendría que como seguir la caja entonces, no sé pero, perdón es que ya soy ebrio háganme, perdóname, háganme, háganme háganme, perdóname, ok ah, yo no, ustedes mentirán grito, please, water me and ding 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 porque esto se aguanta así, ¿qué pasa? ajá, si ven, aguantame este y vamos a poner esto que está aquí todavía no está tan firme vamos a hundir este vamos a hundir este que está aquí todavía no está tan firme hundir este hundir este oh wow, no está firme shit vamos a hundir aquí vamos a hundir acá hundimos aquí hundimos acá ahí está quedando firme esta no hunde hundimos aquí aquí y y aquí y hay que tener mucho más firme y ya los hundí casi todos jeje weird tengo que hacer también ah estamos ok eso es lo más firme que me quedó ok, miente el steering wheel lo compramos después va a ser en otro blog ponemos este que son las voces las vamos a poner en el en el front ponemos este que es el woofer lo vamos a poner en el que dice sub hacemos que el violeta es el rojo y este es el blanco tenemos la antena que la vamos a conectar cuando conectemos todo esto ok, este es el cable de corriente este es el cable del remote vamos a hacer eso ay no te vayas para allá la antena donde esta la antena la antena es lo más difícil siempre ponemos eso para allá ponemos esto para allá que difícil la antena esto lo vamos a poner ahí así la antena siempre es lo más incómodo que nos vemos pronto Gracias. 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 Gracias.